Un espacio para dar atención, cariño y esperanza a más de una decena de niñas y niños con cáncer. Este lunes 26 de agosto en la Colonia Independencia Oriente, en Guadalajara, la Asociación Civil Nariz Roja inauguró su tercer sede en la ciudad, Casa Darinca, un albergue y comedor para infantes en tratamiento contra el cáncer que dará alojamiento a pacientes del Hospital Civil y apoyo a las madres y padres que acompañan a los menores en su enfermedad. Hoy en este día tan especial, yo no tengo más que dar gracias a nombre de toda la organización por todo lo que ha sucedido, para que esta casa sucediera literalmente fue un milagro. Vamos haciendo algo para que la gente no olvide a Darinca, vamos construyendo un albergue y vamos poniéndole su nombre. Hubiera sido fácil poner una placa y una foto y santo remedio y se acabó el tema, pero no. Darinca nos enseñó a que hay que dar mucho más de lo que pareciera. El corte de listón tuvo la participación del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien recibió una medalla y agradecimiento de la mano de niñas y niños por su labor durante la temporada de desabasto de medicamentos. Por eso les digo que esta medalla la voy a guardar con mucho cariño, porque al final no es una medalla para mí, es una pedalla para todos los que hicimos la parte que nos tocaba para llegar a este momento. Casa Darinca es el resultado del sueño de una niña con el mismo nombre, que hace poco más de un año falleció a causa de cáncer. Fue antes de despedirse de sus padres que les pidió que no la olvidaran, dando paso a la idea de crear un nuevo albergue que ayude a más niñas y niños con la enfermedad para transmitirles su optimismo y fortaleza. Ella siempre estuvo muy alegre, siempre estuvo al frente, siempre ella creyó que era un milagro todos los días y todos los días que estuvo aquí con su enfermedad. Era como decía, hoy me voy a salvar. Lo vivió, todos los días pedía un día para vivir y así lo disfrutó. Entregando la primer peluca a Fátima, quien lucha contra el cáncer, Joana Santillán, coordinadora del voluntariado del Estado de Jalisco, colocó el accesorio que ayuda a los pacientes a sentirse más seguros y elevar su autoestima. Haz, Señor, que nuestros corazones, aunque pequeños y frágiles, sean invencibles con el don de tu gracia. Derrama, Señor, tu bendición, Dios Todopoderoso y Eterno. Con imágenes de Jonathan Mecalco, Jordan Leonel, Quiero TV.